en Mitre. Patricia Bullrich, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? La próxima le rompe la cara a Felipe Miguel. Bueno, a ver, una expresión argentina, pero sobre todo una dirigente que no acepta la hipocresía. Felipe Miguel se paseó por los canales diciendo que yo era funcionar al kirchnerismo. Y viene el otro día y me abraza por atrás como asignar a Villarillo. Y yo creo que si hay algo que hay que terminar en la Argentina es con la hipocresía. Le dije, conmigo no te metas, porque si me vas a decir una cosa así, que yo soy quizás la dirigente que más ha tenido clara la discusión con el kirchnerismo, que no es el caso del que estamos hablando, entonces no se puede tener doble discurso. No se puede ir por la tele e insultar a una persona diciendo que es funcionar al kirchnerismo, un insulto políticamente fuerte, y después venir, tranquilo, sonriente, agarrarme por atrás y decirme, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo estoy? A ver, no, no se hacen esas cosas. Entonces, si uno banca una posición pancala, lo que no puedes hacer es después darte vuelta y querer saludar amablemente a alguien que le dijiste un insulto de esa categoría. Entonces, conmigo no se jode. Eso ya lo conoce, eso, que con usted no se jode, no se jode. Eso está claro. Usted se lo dijo también a Moyano en su momento, por ejemplo. Por eso. Se lo dijo a los narcos, a los delincuentes, eso ya se sabe. Se lo dije a todo el mundo. Que con usted no se jode, ya lo sabemos. No, pero la pregunta es... Entonces, que las personas dejemos la hipocresía. La política de la hipocresía es una política que no va. Yo entiendo, yo entiendo. Pero digo, ¿no se puede opinar distinto? No, no, pero no es una opinión. Decir que yo soy funcionario al kirchnerismo no es una opinión. Es una sentencia. Es una sentencia. Yo no soy funcionario al kirchnerismo y lo sabe toda la Argentina. Eso es una sentencia. Eso es una persona que por los medios dice una cosa y después se me acerca como si nada hubiera dicho. Y esa es la hipocresía que yo en la política argentina no voy a bancar de ninguna manera. Como tampoco banco la hipocresía de saludar al presidente Lula cuando el presidente Lula se pone una gorra que dice Cristina Fernández de Kirchner 2023. Yo digo, póngase una gorra Patricia Burrich 2023 y yo lo saludo. Ahora, usted se mete en la política, convierte lo que es una política de Estado en una política partidista y quiere que yo lo salude. ¿Y quién lo saludo a Lula? Bueno, no sé, pero yo no soy hipócrita. Yo no quiero ser hipócrita. Yo quiero hablar con la verdad. Yo quiero ser una política de la verdad como lo he sido siempre. Entonces, a mí me molesta el doble discurso, las dobles conductas. ¿Cómo nosotros podemos no darnos cuenta la actitud que tiene Lula cuando se pone una gorra que dice Cristina Fernández de Kirchner 2023? Eso está claro. A ver, para él eso es una injerencia brutal en la política argentina que el año que viene tiene elecciones. Yo lo tengo que saludar como si nada, puedo ser hipócrita. Eso es lo que a mí me parece que tenemos que terminar en la política argentina. Y el presidente yendo a saludar a un presidente electo, ¿eso cómo le cayó? Bueno, es como un apresuramiento, es como querer agarrarse de una tabla y él está en el medio del mar, sin estrategia, sin saber para dónde ir. Lo aprietan de acá, lo aprietan de allá, le dicen sacá las pasos y él se va, se toma una bien rápido al día siguiente de la elección. Lo atienden en cinco minutos y se va. Para ganarle a Cristina de mano con el señor Lula. Claro, es como una carrera de, digamos, un presidente cuando va, va con una agenda, va con una estrategia, tampoco gasta la plata solamente para hacer su política de corto plazo, tiene que ir con una agenda, con una estrategia, qué vamos a hablar, faltan dos veces para que asuma Lula. Fue como un perrito faldero. Claro, es como un apresuramiento, es la hipocresía argentina, terminemos con esa hipocresía. Todas las hipocresías nos han hecho muy mal, por eso yo estoy en la política verdad. Y la última pregunta tiene que ver con las pasos, porque Guado de Pedro insiste con esto y el kirchnerismo quiere terminar con las pasos. Bueno, a ver, están en una guerra entre ellos. Nosotros tenemos que estar tranquilos con que nosotros, como Junto por el Cambio, sabemos que no nos gusta cambiar las reglas en el mismo año en el que hay una elección o a pocos meses. Es decir, en el año calendario faltaría un año para las elecciones generales y nueve meses para las pasos. Eso institucionalmente es muy malo. Así que, pero ellos se están peleando y nosotros no podemos estar todos los días comentando sus terribles peleas. Así que, estemos tranquilos nosotros desde Junto por el Cambio, esperando, trabajando por nuestras fortalezas, que es estar cerca de la gente. Imagínense que ellos se están discutiendo las pasos y por otro lado tienen que meter 1.500 precios congelados porque la inflación se les va a cualquier lado. Porque está aumentando todo. Porque la gente no puede más. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Patricia, por último, ¿le va a pedir disculpas a Felipe Miguel? ¿Yo? No, me tiene que... ¿Cómo le voy a pedir disculpas yo a una persona que me dijo a mí... Felipe Miguel lo considera una actitud violenta, qué sé yo. Sí, mucho más violento es a la presidenta del PRO y a la persona que ha sido claramente antitiznerista decirle que funciona antitiznerismo. Eso, eso es la peor violencia política existente. Entonces, cuando alguien dijo algo, después que se la banque. Que se banque las consecuencias de sus dichos. Le agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias. Patricia Burrich, 9 y 41.